Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que tiene que ser convalidado en el Parlamento Español, en el Congreso de los Diputados, con dos puntos fundamentales para Canarias. Por un lado, un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros para todo el país, que mejora la primera propuesta porque Canarias pidió que se tuvieran en cuenta todos los test, y no solamente los test PCR positivos. Pidió también que hubiera fondos especiales para educación, y los hay, y también pidió un fondo específico para transporte, y también se contempla un 4% del fondo para transporte, específicamente para la comunidad autónoma de Canarias. Estamos hablando de una importante inyección económica de cientos de millones de euros para Canarias, para el gasto suplementario este año por la COVID-19. Y un segundo acuerdo que es histórico. Por primera vez, desde el año 2012, en que se aprueba la Ley de Estabilidad Presupuestaria, Canarias podrá usar el superávit y no para deuda, es decir, no para los bancos, sino que por vez primera lo podrá usar para los ciudadanos, para la ciudadanía, para el gasto corriente, para la minoración de los ingresos, para el gasto público. Y por tanto, es para estar muy contentos. Solo tres comunidades lo podrán hacer. Euskadi, Navarra y Canarias. Y por tanto, aquello que dijimos en varias ocasiones, que usaríamos el superávit, ya no es una afirmación ni es una promesa. Hoy es un hecho arreglado, aprobado por el Consejo del Ministro y convertido en ley que tendrá que ratificar. Y espero que así sea en el Congreso de los Diputados, que seguro que así será. Gracias. 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 Gracias.